Apenas somos dos desconocidos con ganas de besarse, con ganas de que pase lo que pase Apenas somos dos desconocidos con miedo a enamorarse, con miedo de que pase lo que pase Vamos a pasar un buen rato, si quieres después nos enamoramos Vamos a pasar un buen rato, paso a paso, que la cagamos Ay, vamos a pasar un buen rato, y si quieres después nos enamoramos Vamos a pasar un buen rato, paso a paso, que la cagamos Oye, oye, óyeme bien, tú eres lo que busco yo en una mujer Te tengo en la mira desde que llegué, siento que eres mía, yo no sé por qué Ay, yo sé que es mentira, decir que soy el hombre de tu vida Si tú ayer no me conocías, y no sabías que me querías Vamos a pasar un buen rato, y si quieres después nos enamoramos Vamos a pasar un buen rato, paso a paso, que la cagamos Ay, vamos a pasar un buen rato, y si quieres después nos enamoramos Vamos a pasar un buen rato, paso a paso, que la cagamos Somos Mau y Ricky Yeah, yeah Ay, paso a paso, paso a paso Yeah, oh, yeah ¡Mau y Ricky! Muchas gracias No, 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 no Gracias por ver el video.